Vamos a continuar con el tema de la modularización, esta vez veremos cómo hacerlo con métodos en una clase local, y vamos a aprender a declarar una clase, cómo implementarla, cómo pasar y recibir parámetros en los métodos, y finalmente cómo definir métodos y atributos estáticos o de instancia. Entonces, para crear una clase local se hace dentro de un programa. Vamos a la transacción SE38, indicamos el nombre del programa, indicamos sus atributos, lo guardamos en el paquete correspondiente o en el paquete local, y como queremos que todo esté bien ordenado, voy a crearle dos includes, el TO para las declaraciones globales y este otro para la clase. Yo uso las siglas CLS y un consecutivo para los includes que van a contener clases, pero esto no es una regla y tú puedes nombrarlos como gustes. Ahora les damos doble clic para crearlos, primero haré el TOP, y solo voy a crear una estructura que voy a usar posteriormente en la clase. Ahora damos doble clic sobre el otro include para crear la clase. Primero debemos definirla, debemos indicar sus atributos y métodos que va a tener. Usamos la palabra reservada CLASS, seguida del nombre de la clase, después la palabra reservada DEFINITION, y finalmente tenemos que cerrar esta definición con EN CLASS. Dentro de la definición tenemos que agregar al menos una sección, ya sea pública, privada o protegida, y si vas a definir las tres secciones deben de tener este orden, ya que si las declaro en un orden diferente, me manda un error. Aquí tengo estas variables definidas, las cuales son los atributos de la clase, y después los métodos, estos representan lo que hace el objeto. Los métodos reciben valores en los parámetros import, retornan valores en los parámetros export, y con los parámetros changing, podemos recibir valores y a la vez cambiarlos para su retorno. Todos estos parámetros también pueden ser tabla, y para indicar la estructura que va a tener, lo puedes hacer con un tipo tabla que tengas en el diccionario de datos, o también puedes indicar que son tablas de un tipo cualquiera, así que no tendrán una estructura definida, y serán compatibles con cualquier tabla que estés enviando. Los parámetros import y changing pueden ser opcionales, pero los parámetros export siempre son obligatorios, si uso la palabra reservada opcional en ellos, me manda un error. Y estos atributos y métodos, si los declaro de esta forma, son atributos y métodos de instancia, y solo podemos acceder a ellos a través de una instancia, pero si no quieres hacer una instancia, entonces puedes hacer atributos y métodos estáticos de la siguiente forma. Solo tenemos que agregar la palabra reservada class al inicio de data o al inicio de methods, y así ya son estáticos, y podemos acceder a ellos sin instancias. Los métodos estáticos también pueden llevar parámetros import, export y changing, aunque ya no quise agregarle ninguno, pero debemos de recordar que estos métodos no pueden acceder a los atributos de instancia, ni tampoco mandar llamar métodos de instancia. Después de que ya definimos todo esto, ahora sí tenemos que indicar qué hacen los métodos, y para eso tenemos que crear la implementación. Lo hacemos con la palabra reservada class, seguida del mismo nombre que ya asignamos a la clase en la definición, después la palabra reservada implementation, y también tenemos que cerrar con end class. En el método que se llama asignar atributos, simplemente voy a asignar los valores que estoy recibiendo en los parámetros import a los atributos de la clase. En el caso del parámetro export, yo le tengo que asignar el valor para que lo retorne, y en el caso de las tablas, yo declaré un workaria del tipo ty colores, el cual existe en el top, y con este workaria agrego los colores a la tabla. Pero esto solo se puede hacer si la tabla está definida como estándar. Para las que son tipo any, no se les puede hacer un append o un insert. En este caso, para agregarle datos a este tipo de tablas, tienes que declarar primero dentro del método una tabla, después agregarle los valores, y finalmente asignar el contenido de tu tabla que definiste en el método, a la tabla del parámetro export o changing que es de tipo any, y para leerlas o hacerles un loop, se hace normal como cualquier tabla, simplemente tu workaria o fiel símbol, debe de tener una estructura definida para que puedas manipular los campos, pero debes de cuidar que esa estructura sea compatible con la tabla que estás recibiendo, y eso es lo único que va a hacer el método, Para los otros métodos, únicamente estoy asignando un valor al atributo de la clase. Si yo despliego el visualizador de objetos, nos muestra el arbolito del programa, y si desplegamos las carpetas que aparecen en la clase, nos muestra sus atributos y métodos. Los verdes son públicos, los amarillos son protegidos, y los rojos son privados. Y una vez que ya terminaste de definir e implementar la clase, ahora sí vamos a ver cómo se mandan llamar los métodos. Primero debemos de declarar un objeto que será nuestra instancia, lo hacemos con la palabra reservada data, seguido del nombre del objeto, y este objeto lo podemos declarar aquí en el programa principal o en el top, lo voy a mover al top porque te quiero mostrar algo. Si yo lo defino aquí en el top antes de la declaración de la clase, y quiero activar el programa, me va a mandar un error diciendo que no conoce la clase, esto pasa porque la clase se definió en el include siguiente, y como el top está antes de la clase, no la reconoce. Pero para evitar esto, solo tenemos que agregar esta sentencia antes de declarar el objeto, de esta forma indicamos que la clase llamada vehículo existe, pero que su definición e implementación se harán posteriormente. Y ahora sí, regreso al programa principal para mandar llamar los métodos. Primero debemos de crear la instancia, debemos inicializarla, lo hacemos con las palabras reservadas createObject, seguido del nombre del objeto que declaramos anteriormente, y solo como recordatorio, con esta sentencia siempre se manda llamar el método constructor, aunque no lo declaramos en la clase, y no lo mandamos llamar directamente, siempre se manda llamar y también lo podemos redefinir. Después de crear la instancia, ahora sí podemos mandar llamar los métodos, y los atributos de instancia de la siguiente manera. Para los métodos, usamos callMethod, seguido del nombre de la instancia, un guión con un mayor que, y el nombre del método. Para los atributos, solamente se usa el nombre de la instancia, seguido de un guión con un mayor que, y el nombre del atributo. La creación de la instancia es súper importante, ya que si mandamos llamar los métodos, sin haberla creado antes, y ejecutamos el programa, nos mandará el siguiente error, indicando que la instancia no se inicializó. Pero, si te quieres ahorrar las instancias, entonces están los métodos y atributos estáticos. Voy a comentar todo esto, y voy a mandar llamar el único método y atributo estático que tengo en la clase. Lo hacemos usando directamente el nombre de la clase, seguido de un igual y un mayor que, y el nombre del método o el nombre del atributo. En este caso, si ejecutamos el programa, no nos dará el error de que la instancia no se inicializó, ya que son métodos estáticos y no la necesitan. Y finalmente, si yo quisiera acceder a los métodos o atributos protegidos y privados, si intento mandarlos llamar aquí, no me lo va a permitir, ya que ambos solo son visibles dentro de la misma clase en la que se definieron, o en la subclase que hereda en el caso específico de la sección protegida. Si vamos a la clase y los mandamos llamar dentro de cualquiera de estos métodos, aquí sí nos lo va a permitir y no nos va a mandar ningún error. Voy a regresar al programa principal y voy a descomentar esta parte, para que se vuelva a mandar llamar el método de la instancia. Si ejecutamos el programa, funciona sin problema, incluso si el método público está mandando llamar métodos privados y protegidos. Y así finalizamos este video, pero te veo en el siguiente porque todavía falta ver cómo se hace la herencia y la redefinición de métodos. Si te gustó, suscríbete, dale y comparte, y si quieres apoyarme a continuar haciendo estos videos, en la descripción te dejo un link de aportaciones, si tienes alguna duda o aclaración déjamela en la cajita de comentarios.